¡Viva la información objetiva y profesional! A continuación, 11 noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 noticias, en plena villa pública, hombre ataca salvajemente a su compañera de hogar. Este mochordoso, irrepudiable hecho ocurrió en San Pedro Sula y fue grabado por un ciudadano. Parlamento nicaragüense ratifica tratado que delimita la frontera entre Nicaragua y Honduras en el Golfo. El candidato presidencial, Gianni Rosenthal, presenta su plan de gobierno a representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Buenas noches, bienvenidos a 11 noticias, emisión estelar. Un gusto saludarles. Buenas noches, Yvette Bullner. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, Honduras. Gracias por sintonizarnos a esta hora por Canal 11 y por escucharnos por Radiovisión Honduras. Recuerden que estamos en nuestras frecuencias a nivel nacional. Veamos nuestro segundo bloque de titulares. Por lluvias, COPECO emite alerta verde para cinco departamentos del país. La Agencia Técnica de Investigación captura en Támara Francisco Borazán a dos presuntos distribuidores de droga con 2.2 millones de lempiras que trasladaban ocultos en un vehículo. Estoy más a continuación en 11 noticias, emisión estelar. Iniciamos con Iris Urbina, una nota en San Pedro Sula. Un hombre golpeó salvajemente a su mujer. Un ciudadano que pasaba, captó las imágenes. Sí, una Mitsubishi gris, pegando una escalera de aluminio. Y solo se miró que la mujer se bajó y la golpearon y la volvieron a subir a estos hombres. Estas son las impactantes imágenes captadas en el momento que un hombre golpea de manera salvaje a su pareja en el Boulevard del Este a la altura del sector satélite de San Pedro Sula. Y tras la denuncia interpuesta al 911, con la ayuda de las cámaras de seguridad, se logra ubicar y capturar al agresor. Tuvimos conocimiento de una agresión física de parte de una persona del sexo masculino en contra de una fémina. Esto gracias a un video que se viralizó a horas del mediodía, razón por la cual se reacciona de manera inmediata como Policía Nacional, haciendo uso del equipo tecnológico que nos permitió localizar y detener al presunto agresor. El informe policial establece que la golpiza contra esta mujer, cuyo video se ha viralizado, se originó luego que la pareja empezara a discutir dentro del vehículo cuando regresaban de viaje junto a su hijo. Aparentemente se trata de un matrimonio. Quienes vienen hacia la ciudad de San Pedro Sula se cree que tienen una discusión que lamentablemente termina en una agresión física. Sin duda alguna que la persona más afectada en este caso ha sido la persona del sexo femenino. Mientras el hombre fue requerido y llevado al Ministerio Público, la fémina fue trasladada a un centro asistencial para ser evaluada y determinar la gravedad de los golpes que recibió. Para Once Noticias, Iris Urbina. Salvaje ese golpeando a esa mujer, pero no para la violencia contra las mujeres. Aquí en la capital han matado a otra mujer. A sangre fría siguen siendo asesinadas las mujeres en Honduras. La capital se continúa teniendo de luto por la muerte de féminas. En este caso, una jovencita de entre 18 y 25 años perdió la vida a manos de desconocidos en la colonia Santa Fe de Comayagüela. Los sujetos le infirieron varios impactos de bala, sin que por el momento se tenga conocimiento de su identidad. Por parte de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se pide un basta ya a la brutalidad que ha cobrado la vida de más de 227 mujeres. Durante el presente año, según datos en poder de la organización la plataforma 25 de noviembre, sin que hasta el momento se les brinde por parte de las autoridades competentes políticas claras que protejan la vida de las damas. En relación a los asesinatos brutales que vivimos las mujeres en Honduras, lamentamos mucho que las autoridades no avancen en los procesos de investigación mandando un mensaje de impunidad. La usina, a través de los diferentes cuerpos de seguridad, está realizando las investigaciones para poder identificar inicialmente y posteriormente dar captura a las personas vinculadas a este tipo de hechos. Los crímenes en contra de las mujeres en Honduras se han vuelto una constante y en casos extremos los mismos han sido cometidos con odio y sania. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, dice Alexander que hay que tener cuidado por eso las mujeres. Vamos a ir al norte con Iris Urbina en vivo. Han capturado a cinco presuntos pandilleros de la 18. ¿Dónde los capturaron? ¿Qué les decomisaron, Iris? Adelante, buenas noches. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Y es que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa asestando fuertes golpes a las diferentes estructuras criminales. Se le ha dado detención a cinco miembros, presuntos miembros de la pandilla 18 en poder de posesión de droga, así como también armas largas, indumentaria, militar. De inmediato escuchamos a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que nos brinda más detalles sobre esta captura ejecutada en la zona atlántica del país. Son cinco las personas miembros de esta organización delictiva capturadas el día de hoy. Ellos vinculados a lo que es el sicariato y el tráfico de drogas. Han sido identificados como Armando Javier Ramos, de 28 años de edad, alias El Tuerto, Ramón Wenner Windel Ferreira, de 32 años de edad, Darwin Fabricio Martínez Hernández, alias El Ñoño. El cuarto detenido en esta operación es Carlos Omar Benítez Arauz, alias El Fresa, quien ya contaba con antecedentes penales ya que había sido capturado. En dos ocasiones, asimismo, se logró prender a una joven menor de edad conocida criminalmente con el alias La Tremenda. Se logró el decomiso de más de 9 mil empiras producto de la venta y distribución de drogas, 443 bolsitas conteniendo marihuana listas para ser comercializadas, dos armas de fuego de uso no permitido, así como dos armas cortas con sus respectivos cargadores y proyectiles, teléfonos celulares, un vehículo y lo que son estas bolsitas listas para ser vendidas e distribuidas. A estos precintos miembros de esta estructura criminal también se les vincula con el sicariato por la que las armas decomisadas por supuesto serán investigadas para establecer en qué crímenes pudieron haber sido utilizados. Con esta información retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Salah Gil, periodista Iris Urbina. Vamos siempre sobre estos temas, pero también en eso del sicariato, la extorsión, también participan mujeres. Así es licenciado, siempre en la zona norte del país las diferentes fuerzas del orden dieron captura a varios integrantes de estructuras criminales en diferentes puntos, entre las que figuran mujeres que se dedicaban supuestamente a la venta de drogas así como a dos sujetos que pertenecían a una banda dedicada a diferentes atracos en San Pedro. De manera inmediata a dos jóvenes presuntos miembros de una banda independiente dedicados a cometer asaltos en diferentes puntos de la ciudad de San Pedro Sula. Precisamente la detención se da minutos después de que estos asaltaran lo que es una bodega de medicamentos. Se transportaba en un vehículo de lujo tipo camioneta el cual ya ha sido decomisada y al interior de la misma se ha encontrado el medicamento que habrían robado. Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en su interminable combate a la extorsión también arrestó a un sujeto el cual es vinculado a una estructura criminal en posesión de una fuerte cantidad de dinero en efectivo. En efecto se ha logrado decomisar más de 78 mil empiras producto de la venta y distribución de drogas. Hablamos también del decomiso de droga conteniendo paquetes de marihuana así como bolsitas de marihuana listas para ser ya comercializadas. Hablamos también del decomiso de teléfono celular y una libreta contable. Y aquí en Tegucigalpa la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó a Alans Dirceu García Turcio supuesto miembro de la Mara Salvatrucha a quien se le atribuye la responsabilidad de la vigilancia en el lugar donde fue capturado en la zona de la Villa Campesina y alrededores. A él lo conocen al interior de la organización criminal con el alias de Edric al momento de ser capturado a él se le han decomisado al menos 150 envoltorios que contienen en su interior supuestas piedras de crack al igual que 110 envoltorios que contienen en su interior polvo blanco supuesta cocaína se le decomisaron unos binoculares además de un radio walkie talkie esto quiere decir que él contaba con equipo para montar vigilancia en esta zona de la ciudad. Mientras que en la zona de Támara escuchen bien se dio la captura de Oscar Alexis Torres Márquez y Rommel Hidalgo Soto Jiménez en posesión de 2.2 millones de lempiras que trasladaban ocultos en un vehículo según las autoridades este dinero puede ser producto de la venta de drogas. Ha interpuesto en las últimas horas la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado a Oscar Alexis Torres Márquez y Rommel Hidalgo Soto Jiménez a quienes esta madrugada la Agencia Técnica de Investigación Criminal les detuvo de forma infragante y en posesión de 2.2 millones de lempiras. Y a continuación les presentamos nuestro Panorama Nacional de esta noche. Panorama Nacional es presentado gracias a Bronco Pulmín y Bronco Pulmín de Expertos en Gripe y Tos. Partidos políticos advierten sobre el atraso que tiene el programa electoral a pocos días de las elecciones generales. Panorama Nacional fue presentado gracias a Bronco Pulmín y Bronco Pulmín de Expertos en Gripe y Tos. Luego de la delimitación marítima entre Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca el Parlamento Nicaragüense ha colocado el siguiente Twitter. Damos lectura el Parlamento Nicaragüense aprobó hoy el decreto legislativo del Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca dice este Twitter del Parlamento Nicaragüense. Por otro lado vamos ahora diputados hondureños aseguran que el Congreso Nacional también se va a ratificar. Diversos sectores han reaccionado después que el Parlamento de Nicaragua aprobó el decreto legislativo del Tratado de Límites en el Golfo de Fonseca que firmaron el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega de Nicaragua a criterio de diputados hondureños lo mismo deberá ocurrir en el Congreso Nacional con la aprobación con el total de los representantes de las agrupaciones políticas. Yo no pienso repito que hay un solo mandatario del pueblo de los 128 de las heterogéneas bancadas que se pueda oponer a eso porque sería una acción antipatriótica. Este tipo de firmas viene a afianzar las relaciones entre los dos países hermanos que por generaciones se han tendido la mano opinan otros. Nos parece que es oportuno porque eso es lo que más queremos nosotros que los países así como las naciones tengamos un respiro. Quienes han estado al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores consideran que este es un paso para robustecer las economías de ambas naciones pues se prevé el paso de naves con traslado de productos incluso usando el canal seco. Nuestros barcos podrán entrar salir y luego enlazarse con lo que es el canal seco hasta llegar a Puerto Cortés. Entonces es una visión logística muy provechosa para nuestro país y a la cual pues esperamos sacarle toda la ventaja posible. Para 11 Noticias Giovanni Villalobos Gracias Giovanni seguimos informando sobre este tema uno de los negociadores el ex ministro de la presidencia Evaldíaz también ha colocado el siguiente Twitter Dice Evaldíaz de gobierno partido nacional en el departamento de Francisco Morazán analistas consideran importante que el gobierno de Honduras y Nicaragua también logren firmar el tratado de límites marítimos del Golfo Fonseca con El Salvador Tras la delimitación de la frontera marítima entre Honduras y Nicaragua ahora queda buscar iniciar las pláticas con El Salvador mismas que no serán fáciles debido a la actual situación política entre ambas naciones Con El Salvador la situación o sigue siendo igual o se complica porque el señor Bukele respondió que ese tratado era un tratado geopolítico o sea que él está dando una connotación que como él está con China ahora Honduras está acercando a Nicaragua Nicaragua tiene buenas relaciones con Rusia Por su parte para el exministro de la presidencia encargado del diálogo entre Honduras y Nicaragua en el proceso y firma del tratado de delimitación marítima asegura que las nuevas autoridades deberán de comenzar estas pláticas con el gobierno salvadoreño que mantiene su argumento de posesión de la isla Conejo Viene la siguiente etapa que es con El Salvador esperemos que no se lleve mucho tiempo que se logren esos acuerdos pronto en este momento no hay diálogos sobre este tema Otros aseguran que el fallo de la Corte Internacional de Justicia es firme en cuanto a los derechos de posesión de territorialidad marítima de los tres países en la zona del Golfo de Fonseca De Bukele que es muy centroamericanista sería algo muy bueno que lo hiciera con Honduras para que no se esté jugando con la carta esa del conflicto del nacionalismo Para 11 Noticias Kelly Olivera Las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción encabezados por la abogada Gabriela Castellanos realizaron en los Estados Unidos un foro internacional contra la corrupción e impunidad y denunciaron presunta corrupción en el país Desde territorio estadounidense el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras realizó un foro internacional contra la corrupción e impunidad con la participación de la congresista estadounidense Norma Torres y el director ejecutivo del grupo de trabajo de Triángulo Norte de USAID Michael Camilleri En su participación la hondureña directora del CNA categoriza la corrupción como otra pandemia que acecha los países del Triángulo Norte Centroamericano Esa otra pandemia que se llama corrupción y esa enfermedad de antigua data en nuestros países centroamericanos hoy es peor porque está siendo contagiada las instituciones Tenemos estados con defraudación con desfalco y falta de integridad Una pandemia con un elevado nivel de contagio se transmite en distintas clases sociales La corrupción no debemos verla como un problema solamente moral sino como un problema económico que arrastra todo el sistema jurídico y político Por su parte la congresista de Estados Unidos de origen guatemalteco Norma Torres reveló que las autoridades norteamericanas observan la falta de compromiso de las naciones centroamericanas en combatir la corrupción La razón es muy transparente no podemos contar en los gobiernos que están por el momento en esta región Es muy claro de que no están comprometidos primero en avanzar la sociedad no están comprometidos en invertir en la sociedad es que están comprometidos en ellos mismos en su enriqueza propia En su intervención el director ejecutivo del grupo de trabajo de Triángulo Norte de USAID expuso el impacto de la corrupción en la economía hondureña y en la calidad de vida de los hondureños En Honduras el 12.5% del PIB se pierde debido a la corrupción y una investigación de USAID indica que las víctimas de corrupción tienen un porcentaje de 47% de probabilidad de emigrar Así que de manera muy directa digamos la corrupción impacta no solamente en la posibilidad de disfrutar una vida digna en estos países sino afecta directamente los intereses de los Estados Unidos Impide la inmersión extranjera socova sofoca el crecimiento económico y la creación de empleo También recordó el compromiso del presidente de los Estados Unidos Joe Biden con los países de Triángulo Norte y la millonaria inversión que contempla ser en la región Para 11 Noticias Ruth Rivera Gracias a la compañera Ruth Rivera pero hoy la abogada la conocida abogada hondureña Doris Imelda Madrid pues presentó una acusación contra las autoridades del Consejo Nacional de Anticorrupción especialmente contra la abogada Gabriela Núñez fue denunciada ante el Ministerio Público por presuntos delitos de malversación de caudales públicos por contratar en el Consejo Nacional de Anticorrupción a miembros de su familia así la denunció la abogada Doris Imelda Madrid La abogada Doris Imelda Madrid en su calidad de ciudadana hondureña presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra la directora del Consejo Nacional Anticorrupción CNA Gabriela Castellanos porque según el escrito presentado ante la Fiscalía se establece que ella adjudicó contratos a dos de sus parientes lo que está prohibido por las normas que rigen este ente fiscalizador del país del Consejo Nacional Anticorrupción encontré contrataciones de familiares dentro del segundo grado de afinidad de la actual directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción tales contrataciones las he denunciado como es mi obligación moral como ciudadana por ser una violación ética una práctica no acorde a los fines que persigue el Consejo Nacional Anticorrupción A criterio de Madrid la titular del CNA incurrió en una acción constitutiva de delito debido a que se trata de la malversación de dinero propiedad del Estado de Honduras y aún más bochornoso si proviene de un lugar donde se promueve la transparencia delitos contra la administración pública capítulo 1 malversación de caudales públicos del código penal vigente este tipo de esta tipología de malversación de caudales públicos tiene varias modalidades tiene agravantes específicas agravantes y atenuantes específicas y disposiciones generales al tiempo que exigió que se rinda cuentas ante el pueblo hondureño sobre estos actos que han dejado mucho que desear de una persona que ha promovido una mala imagen desde una entidad que fiscaliza el actuar de muchas organizaciones de la sociedad Gisela Kailix 11 noticias inú iniciamos nuestro segmento político recordándoles que solamente faltan 31 días para las elecciones del 28 de noviembre y a este día los partidos políticos están advirtiendo sobre el atraso que tiene el programa electoral a pocos días de ejercer el sufragio Autoridades del Consejo Nacional Electoral sostuvieron un encuentro con los representantes de los partidos políticos que participarán en la justa eleccionaria del 28 de noviembre, alertando que no está el equipo completo para el sistema de transmisión de resultados tampoco el de la huella dactilar no hay contratos con las compañías telefónicas, las imprentas algunas están sin realizar el tiraje de las papeletas, entre otras aristas Los aparatos para leer huellas están incompletos, faltan 3000 equipos a pocos días de las elecciones están tratando de migrar lo que corresponde a la duplicidad de identidades. Además las organizaciones en crecimiento denuncian que el CNE desarrolla el proceso electoral para un tripartidismo La principal alerta es que el retraso del calendario electoral y en algún momento también el retraso de los recursos Este proceso electoral se ha hecho en primer lugar para tres partidos políticos. Desde la institucionalidad aceptan que han existido algunos contratiempos pero que el proceso avanza a todo vapor Tenemos listo todo lo que es el tema de la logística electoral Ya tenemos casi 10 mil maletas limpias, es de las 18 mil, tenemos la tinta indeleble, el tema del sistema de transmisión de resultados tenemos ya todas las laptops Los impases que denuncian las organizaciones políticas esperan resolverse a más tardar en una semana, concluyó Aguirre. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Mientras tanto varios sectores tienen algunas dudas del avance del Consejo Nacional Electoral sobre este proceso electoral que ya se acerca A esta altura del proceso electoral pasado ya todo se encontraba listo para que la ciudadanía ejerciera el sufragio a diferencia de ahora cuando nos encontramos a un mes de las elecciones y son múltiples las falencias y retrasos que se han generado Esto ha tardado considerablemente se ha hecho ya tardío y esperemos que no estemos ya a las puertas del proceso electoral y haciendo todo a última hora Una tardía impresión de papeletas Las urnas aún no están listas Falta de capacitación para el uso del TREP y sistema de huellas dactilares, no existe ley procesal electoral y aún unos 800 mil nuevos documentos de identificación no han sido entregados. Este último factor podría generar una verdadera crisis afirman analistas Deberían también entender que estamos jugando con fuego porque de no entregarse esas tarjetas aquí puede haber una convulsión Pero a pesar de todos estos retrasos y desafíos que ha presentado el proceso desde el Consejo Nacional Electoral confían en que este último mes juegue a su favor y se desarrolle una verdadera fiesta democrática Todos esos imponderables que no dependen directamente del Consejo Pongamos al más importante El pueblo La gente que va a votar Creo yo que está lista Para 11 Noticias Fernando Arteaga Y escuchen bien Los representantes de Libertad y Refundación están pidiendo a las Fuerzas Armadas que se dediquen a custodiar el proceso y no hacer activistas del partido de gobierno Que se dediquen a ser los custodios del proceso electoral general y no seguir de activistas del partido de gobierno piden líderes de libre a las Fuerzas Armadas de Honduras Sería muy grave que los lo que se supone que son los guardianes de las elecciones vuelvan a cometer los mismos actos delenables que cometieron en el año 2017 El rol de las Fuerzas Armadas es fundamental pero sepan que si siguen doblegándose a los intereses del poder de turno el pueblo hondureño será implacable con ustedes si de lo contrario cumplen con lo que la constitución les manda el pueblo hondureño estará agradecido Por su parte el jefe de la institución Castrense asegura que el rol que cumplen las Fuerzas Armadas de ser los custodios del proceso electoral lo están realizando como lo dicta la ley y pide a los políticos no manipular la opinión de la población en su contra Transporte, Custodia y Vigilancia quien cuenta quien hace el proceso de escrutinio quien hace el proceso de declaratoria es el Consejo Nacional Electoral y la ley ya establece los procedimientos del lado del liderazgo del Partido Nacional llaman a los libres dejar de estar desacreditando el proceso ya que al final será la concejal representante de su partido quien le dará el triunfo al partido de la estrella solitaria ¿Qué es lo que quieren? Que les entreguemos las elecciones para jalar las urnas en los carros de libre y solo valgan las urnas que ellos quieren y las otras no si dicen que están haciendo elecciones limpias pues que se preparen a escuchar a Rixi cuando diga que papi a la orden es el presidente electo de Honduras Para 11 Noticias Kelly Olivera Vamos al campo político Fernando Arteaga nos habla de un pacto de paz voz electoral que se está mencionando ya a pocos días de las elecciones Tras informarse que el Consejo Nacional Electoral invitará a los partidos políticos a firmar un acuerdo de paz para evitar la violencia electoral en las próximas elecciones diferentes sectores son del criterio que este es un tema de suma importancia ya que en Honduras no se puede permitir mayor crisis Generar un acuerdo es un primer paso pero generar acciones sobre todo basados en ese acuerdo es el siguiente paso que debería demostrar los partidos políticos hacia la ciudadanía sobre todo pensando en que lo que tienen que desarrollar sobre todo en este último mes son votos electorales hacia sus propios partidos políticos Pero es el mismo ente electoral el que debe de contribuir desarrollando un proceso democrático transparente y que genere confianza y así evitar este tipo de hechos que se han observado en años anteriores afirman analistas Si no hay un buen acuerdo en cuanto a la declaratoria de quien ganó la elección esto va a pasar al Congreso porque la Constitución así lo dice y eso requiere un acuerdo entre los miembros del Consejo Supremo Electoral porque si vamos al Congreso ya sabemos lo que va a pasar Para esta instancia desde el Consejo Nacional Electoral manifiestan estar trabajando arduamente con todos los partidos políticos Estamos ya en una fiesta rumbo al 28 de noviembre de donde todos tenemos que salir abrazados como hermanos Para 11 Noticias Fernando Arteaga Gracias Fernando Por otro lado el candidato liberal Yanni Benjamín Rosen Rosenthal se presentó ante los miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa para que ellos conocieran su plan de gobierno El candidato presidencial del partido liberal Yanni Rosenthal Hidalgo se presentó este jueves ante los directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa donde dio a conocer su plan de gobierno de llegar a ser el próximo presidente de la República Está basado en seis pilares de los cuales los dos principales son la protección social para todos los hondureños a través del nuevo bono que estamos proponiendo llamado el ingreso básico universal que consiste en una aportación de 1.500 lempiras mensuales para cada hondureño en el primer año 3 millones de hondureños El otro pilar de los ejes es la transformación económica de nuestra economía que hoy es una economía de consumo interno convertirla en una economía de exportación en fases como hemos explicado anuales con una primera fase el primer año de aumentar exportación de productos agroindustriales el segundo año la exportación de manufactura ligera el tercer año de servicios tecnológicos y por supuesto durante los cuatro años promover fuertemente la industria del turismo Los empresarios al final salieron satisfechos de esta reunión una vez que el candidato presidencial les expuso punto por punto cuál es su plan de gobierno a ejecutar si los hondureños lo convierten en el próximo presidente del país Entonces es importante para nosotros poder dialogar compartir criterios dar nuestra opinión en base a los planes que proponen para una realidad que conocemos y vivimos día a día con nuestros afiliados En esta conversación los empresarios mostraron una serie de inquietudes y le consultaron al líder del partido liberal de dónde sacará los fondos para poner en práctica el bono ingreso básico universal que forma parte de sus iniciativas de gobierno En condiciones normales inyectar esta cantidad de recursos a una economía de 54 mil millones de lempiras podría causar un riesgo de inflación pero debido a que venimos saliendo de la pandemia y que eso ha causado que se pierdan 500 mil empleos en Honduras uno de cada ocho hondureños perdió su empleo entonces Honduras hoy está muy lejos de la posibilidad de alcanzar el empleo total que cuando hay empleo total es cuando hay una inflación fuerte entonces tenemos ese espacio de solgura y por eso nosotros proponemos este ingreso básico universal para reactivar la economía rápidamente en el 2022 y años subsiguientes Luego de estas inquietudes Gianni le afirmó al sector privado del país que si los hondureños lo convierten en el próximo presidente no habrá más impuestos posición que motiva al empresariado nacional Bueno nosotros estamos en contra de más impuestos consideramos que la tasa impositiva actual es excesiva especialmente en temas como los combustibles donde ahora casi el 35 40% del precio del combustible son impuestos y en consecuencia no existe espacio para poder crear nuevos impuestos no estamos de acuerdo Honduras es el país que tiene las tasas impositivas más altas en la región lo cual uno no nos hace atractivos para inversión extranjera nos pone dificultad para inversión local digo la idea es poder llegar a un balance que permita a las empresas hondureñas y extranjeras poder desarrollarse en el país y derivar eso hacia la población en general pero si no más no más impuestos eso no aguantamos rené amaya 11 noticias mientras se presentaba en la cámara de comercio industria de teucigalpa el candidato liberal yanny rosenthal la candidata de libre doña Xiomara Castro aquí en su casa de tres caminos donde fueron a sacar a su esposo Mel Zelaya el 28 de junio del 2009 los militares y lo sacaron a tiros y lo fueron a tirar al aeropuerto Juan Santa María dando un golpe de estado hoy en esa casa doña Xiomara recibió a los representantes de la organización de los estados americanos que van a ser veedores de las elecciones la misión de observación electoral de la OEA actualmente realiza una visita preliminar a Honduras antes de las elecciones generales del próximo 28 de noviembre y estará integrada por más de 80 especialistas y observadores internacionales que comenzarán a llegar al país a mediados del mes de noviembre y se desplegarán en todos los departamentos durante la semana de las elecciones Xiomara Castro candidata del partido Libertad y Refundación expresó al expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís quien es el jefe de la misión que con paz y espíritu democrático se debe vencer las campañas de odio la incitación a la violencia los ataques constantes al Consejo Nacional Electoral que solo buscan debilitarlo la intención de usar dos tarjetas de identidad para distorsionar el nuevo censo y el desprestigio el proceso de transmisión de resultados Castro dejó claro que Libre no quiere injerencia en las elecciones que no amenazan a nadie y que el pueblo hondureño los acompaña y que querían un cambio verdadero finalmente la presidencial expresó que el objetivo era ayudar a que las elecciones sean transparentes y aunque la democracia en Honduras está amenazada por el partido nacional debían trabajar juntos para garantizar los derechos de la ciudadanía para 11 noticias Judit Bellino y el partido anticorrupción no tendrá dinero para financiar su campaña política porque su cuenta bancaria está embargada por la culpa de anteriores autoridades de dicho partido aseguró el candidato presidencial de ese instituto Julio López Casaca Casaca el PAC debía haber recibido una transferencia al Consejo Nacional Electoral sin embargo la misma no se puede hacer por el embargo nosotros no tenemos recursos pero tenemos el recurso de la honestidad de la idoneidad incluso tenemos el recurso de la comunicación creo que el trabajo que hemos hecho la experiencia que hemos tenido además si nos metimos en la política es porque queremos salir del confort y será Dios el que nos ayude en eso continuamos con las informaciones de esta noche nos enlazamos totalmente en vivo con nuestro compañero Giovanni Villalobos escuchen bien en la calle quedan varias familias luego de que un incendio destruyera sus casas esto en la colonia Israel Norte de Comayagüel adelante Giovanni gracias Ivette Bulnes como usted lo manifiesta esta colonia está ubicada a orillas del anillo periférico cercano a la entrada a la colonia San Francisco de esta capital escuchamos a continuación al capitán de bomberos Freddy Silva se nos informó que estaban tomando fue una vivienda aquí en el anillo por lo cual de inmediato se desplazó el equipo de primera respuesta donde estamos trabajando combinadamente que es la estación número uno el barrio Belén la estación cuatro el carrizal la estación tres de las vegas y el cuartel central desplazamos varios equipos porque la cantidad que se miraba del incendio la magnitud era grande para poderlo controlar más rápido aquí hemos trabajado cuatro estaciones aproximadamente unos 25 bomberos para poder controlar es cierto que se perdió todo un 100% pero evitamos que este se expandiera más pérdidas humanas gracias a los no habidos solo pérdidas materiales que eso es lo que da pesar solo que le dan vuelta a la cámara es lo que da a conocer el capitán de bomberos Freddy Silva con este informe totalmente en directo yo retorno con ustedes muy buenas tardes bien buenas noches gracias a nuestro compañero Giovanni Villalobos por esa información lamentablemente que estas dos familias hayan perdido sus viviendas vamos con Wilfredo Alvarado que se encuentra en otro punto de la capital hay lluvias para este próximo fin de semana y pues Copeco ya ha alertado y ha también emitido alerta verde para cinco departamentos del país escuchen bien alerta verde para cinco departamentos del país debido a las intensas lluvias que se esperan para este próximo fin de semana bien adelante Wilfredo con usted hasta Copeco nada necesito una alerta verde así es así es y ver hay una alerta verde en el territorio nacional específicamente en cinco departamentos en el norte de Honduras esto debido al ingreso de un frente frío el cual estará afectando al territorio nacional y estará dejando un descenso en las temperaturas así como diversas precipitaciones en varios sectores de la república pero para más detalles nos acompaña el meteorólogo de Senados Mario Centeno cuáles serán las condiciones en las próximas horas Mario buenas noches buenas noches tenemos hasta llegada de este primer frente frío estaría ingresando al país en horas de la madrugada estaría tocando pues primero como a Puerto Cortés y luego en su desplazamiento va a afectar todo el territorio nacional con un descenso significativo en las temperaturas máximas vamos a sentir frío especialmente el día domingo cuando tendríamos la temperatura más baja pero la lluvia va a ser más intensa en la parte norte es por eso que se ha decretado alerta verde sobre Cortés Atlántida Colón Lloro y lo que es Islas de la Bahía estaríamos esperando que las máximas precipitaciones se den sobre Atlántida el día de mañana y sobre Colón el día sábado son precipitaciones fuertes así que hay que prepararse muy bien especialmente para esas personas que viven en zonas vulnerables aquí en la parte central lluvias débiles lloviznas lo que vamos a sentir más aquí en la parte central es el descenso en las temperaturas y un poco de viento rachado y en la parte sur únicamente estaríamos esperando algún tipo de lluvia débil con un descenso muy leve en la temperatura Muchas gracias a Mario Centeno MDS, metrólogo de Senados aquí en COPECO Compañeros a pedir a la población sacar el abrigo y tener precauciones debido por las lluvias en el territorio nacional Retorno con ustedes al estudio de 11 noticias emisión estelar Buenas noches Buenas noches Wilfredo, gracias Bueno, pendientes por esta lluvia y esa precaución en la población hondureña por la saturación de suelo o por cualquier inundación que puedan provocar esta lluvia del fin de semana Licenciado de esta manera nosotros llegamos al final de 11 noticias Ya nos vamos Ya viene Marro Mejía Para los que nos encanta el fútbol hoy las hondureñas han goleado 7 a 0 a Islas Turcas y Caicos en un torneo femenil sub-17 Honduras inicia el torneo de la mejor manera con una goleada de 7 a 0 Helen López Larisa Arias metió 4 goles Larisa Susan Enríquez y Erika Cárdenas fueron las goleadoras del equipo hondureño que repito Honduras goleó 7 a 0 a Islas Turcas y Caicos al menos las muchachas en este torneo femenil sub-17 ya tiene también Marlon han agredido a Rubilio el goleador del Motagua y que juega ahora en Bolivia Marlon tiene el video y les contará que ha pasado Ramón Enrique el Primitivo Maradega ha confirmado que no se va del Platense que va a continuar en el siguiente torneo esto es más a continuación Marlon Mejía con lo más importante del deporte buenas noches Ivete buenas noches licenciado buenas noches Honduras gracias por su fiel sintonía Marlon Mejía queda con ustedes